Ah, sí, hay como 500 pelotudos viendo en extreme un partido. A ver. ¿Está jugando contra quién, amigos? No puedo compartir, obviamente. A ver. ¿Qué? ¿Melgar tiene el uniforme Ecuador? ¿Melgar? ¡La concha! ¿Melgar tiene el polito rosadito? ¿La camiseta? ¿Se puede dejar de desconectar la concha de la madre? Estoy viendo. Dino. Manuel Guión Bajososa dice, ya fue ese partido, va perdiendo 4 a 0 XT. Ah, gol contrario. Ah, no me joda. Yo pensé que era gol de Melgar. ¿Cómo que 4 a 0 si estoy viendo acá 1 a 0? Ah, ya. Rompo, rompo, rompo. Rompo ese partido. Rompo, rompo, rompo. Global. ¿Cómo que global? En el global 0 a 4. ¿Cómo que global? Ah, en el global. O sea, como que en todos los partidos va 4 a 0. En la tabla. Ok. O sea, por la hueva, ven. O sea, todos los que están yendo a ver el partido del Melgar son unos tremendos cojudazos, entonces. Ah, entiendo, entiendo. Va, va, va. Creo que da Fonseca viajó y todo, ¿no? Puta, hay que ser bien gila. Hay que ser bien gila, la verdad. Hay que ser bien gila. Este es el partido de vuelta. No. No, no. No, está bien. Vayan, vayan. Apoyen, amigos. Imaginan. No, es que sí. Este año bajo J te dice es partido ida y vuelta, así que en el primer partido perdió 3-0, creo. Y ahora va a ser el 1-1 o sea en el global 0. Ah, ya entendí, huevón, ya entendí. Es ida y vuelta. Ah, ok. Va perdiendo 4 a 0. Sería perdió entonces, pero, huevón. Es como que, o sea, para remontar esta mierda, Melgar tendría que meter 5 goles. Puta, que está bien pendejo, ah. Ah, la mierda. A ver, sáquense 5 goles, peor. La fe, la fe. No, yo no creo que pase, la verdad. 5 goles. Si no han podido meter uno en el primero, van a meterse 5 en el segundo, no lo sé, Rick. Bueno, no importa.